Tenemos tres cilindros que se cortan siguiendo esta dirección. Por ejemplo, tenemos aquí un cilindro, por ejemplo, tenemos aquí otro. Como vemos, los tres tienen el mismo tamaño. Y vamos a poner un tercer cilindro, por ejemplo, que se corte aquí. Si este llega hasta aquí, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Bueno, pues de repente, al prolongar, me acerco, al prolongar este, aquí vemos un punto de intersección. Aquí vemos otro y aquí otro. De repente, si prolongo este con este, pues me corta aquí según una línea que viene desde este punto hasta ahí. Ahora sí, por ejemplo, calculo la intersección de este con este, corta aquí. Por tanto, como corta aquí, este con este, la línea vendrá según esta dirección. Imaginemos, este es el punto de corte. Y este también, por lo tanto, viene desde aquí hasta aquí. Bueno, por último, la intersección de este y este será, para no tener que hacer los cilindros, pensar que, como los dos tienen una curvatura igual y la misma anchura, la intersección es la bisectriz. Entonces, ya hago esta línea. Esta es la bisectriz de estas dos. Y entonces, para saber dónde termina esto, pues realmente, cuando dos cilindros tienen el mismo grosor, pues necesariamente el punto de aquí va a ser común en la generatriz superior. Pues viene por aquí, o sea que llegará hasta aquí. Por tanto, la intersección es esta. Bueno, esa es la intersección de los tres cilindros. Bueno, lo que quiero decir con esto es que si, por ejemplo, tuviéramos dos cilindros, vamos a hacerlo aquí, lo tenemos por aquí, viene un cilindro, otro que tiene el mismo grosor, por ejemplo, a 120 grados, pues como decía, de repente esta línea y esta, en la intersección, tendrá ahora la nueva, aquí, la bisectriz entre las dos. Y lo mismo aquí abajo, pues esta línea. Pero si ahora hacemos aquí, cogemos otra vez el otro, otro cilindro más también, a 120, entonces tenemos también estos dos, se cortan, estas dos generatrices del contorno, se cortan según una bisectriz y esta según otra bisectriz. Eso quiere decir que la intersección será aquí, tres líneas iguales con un punto en el medio. Esa es la intersección de tres cilindros que tienen el mismo grosor, son los dos circulares, y tienen ejes concurrentes en un punto, cuya proyección coincide con este punto también. Bueno, por último, otro ejemplo, si, por ejemplo, tengo un cilindro cualquiera, vamos a ponerlo aquí. Vamos a darle otra vez el mismo grosor que le dábamos según este rectángulo y ahora cojo otro, por ejemplo, que viene por aquí. Vamos a hacerlo, pues por ejemplo, así. Aquí vemos un punto de intersección y aquí vemos el otro. Eso quiere decir que la intersección de los dos cilindros era esta. Entonces, para que se entienda mejor, ya podemos hacer la forma de Lenniskata. Bueno, esto se ve algo oblicuo, pero bueno. Y lo mismo aquí. Bueno, serían tres ejemplos y hay que entender eso, que siempre la intersección de dos cilindros es la línea de unión que une los puntos de intersección de las generatrices del contorno. Entonces tendríamos aquí esto, que también es la bisectriz de estas dos líneas, la bisectriz de estas dos y de estas dos. Y por último, también, que el punto más alto de este y de este pues va a coincidir sobre la línea más alta. Eso quiere decir que el punto más alto de esta generatriz y de esta pues dará como punto de intersección es esta. Y como son los dos tangentes a una esfera en el espacio, pues necesariamente la intersección que pasa por este punto y este se proyecta según una recta. Bueno, visto esto, podríamos hacer el desarrollo si, por ejemplo, vamos a coger el desarrollo de este, tenemos entonces, vamos a seguir esta dirección, misma una dirección ortogonal a lo que es el eje. Entonces hacemos la dirección ortogonal y ahora dividimos esto en partes iguales, cogemos una circunferencia que tenga este diámetro, podría ser esta, dividimos esto en partes iguales, por ejemplo, vamos a hacer una división en cuatro partes la semicircunferencia, cuatro partes iguales, a 45 grados. Bueno, según eso, lo único que tengo que hacer es coger esta medida, esta, esta y esta, que es en realidad el desarrollo de la semicircunferencia. También podría coger aquí, si voy a hacer la circunferencia completa, pues es dos piedras, pero bueno, para hacerlo todo gráficamente con el compás puedo ir cogiendo estas medidas y marcar entonces todas las medidas. En realidad serían cuatro y cuatro, ocho. Entonces ya pongo que al final al unir este punto con este, pues saldrá un punto más, ¿no? Vamos a hacer entonces la división, cogemos esta medida, la colocamos aquí y repetimos esas medidas que son todas iguales. Bueno, entonces una vez que ya tenemos eso, entonces cogemos de repente la parte más saliente, proyectamos estas generatrices, lo vamos a hacer en otro color, entonces por ejemplo al proyectar esta línea tenemos una generatriz verde, al proyectar, bueno, quedaría ligeramente más aquí adentro, esta de aquí tenemos aquí una generatriz roja. Un poco más hacia aquí y la superior la vamos a poner aquí en color azul, por ejemplo, que ya sabemos que pasa por este punto. Bueno, pues en hueso ahora lo único que tenemos es que ir cogiendo las medidas. Si empezamos, por ejemplo, por la que es esta medida, vamos a darle, por ejemplo, color azul claro, la generatriz del contorno, pues la colocamos aquí, vamos a empezar a partir de este punto, entonces la anchura de aquí a aquí ya la coloco a partir del punto del medio. Entonces cojo esa medida y proyecto este punto. Bueno, ya tengo entonces esta medida. Ahora voy a por la siguiente, la verde. Sé que está esta distancia y la voy a poner, por ejemplo, la voy a abrir hacia este lado. Entonces, esto lo llamaremos, bueno, la verde, cogemos la medida, la proyectamos aquí y quedará por aquí y tiene más dimensión que esto. Proyectamos, ahí está el punto. Ahora cogemos la siguiente, entonces tenemos la siguiente, es esta medida, esta medida que realmente va a ser tangente aquí a este punto y pasa por este punto que proyectamos a la siguiente desde aquí y luego tiene un pequeño tramo. Entonces, este es el punto correspondiente a este y este es el que corresponde a este. Haciendo ortogonales vamos obteniendo todas estas. Entonces tenemos aquí la ortogonal por ahí, obtenemos este punto y la ortogonal por ese punto superior, obtenemos este a la ortogonal desde el punto verde del final, este, la ortogonal desde el azul, este. Bueno, de esta forma iríamos obteniendo todo el desarrollo. Vamos a completar, eso quiere decir que la línea viene por aquí hasta este punto que llamaremos por ejemplo punto P. Bueno, y a partir de ahora tenemos también este punto que es un punto a tener en cuenta. bueno, de repente si el punto cuatro detectar aquí, el punto cuatro no detecta, pero por ejemplo si hacemos una línea vamos a hacerla discontinua, la que pasa por este punto, pues como vemos entre el verde y azul más o menos con aproximación cogemos esta medida, entre el verde y el azul pues por aquí esto vendrá hasta aquí y tiene esta medida. eso quiere decir que en realidad entonces a partir de aquí vendrá hasta este punto. Bueno, ya tenemos entonces el desarrollo para este pequeño trozo y ahora seguimos. Esto va a venir por aquí y ahora el rojo va a venir por aquí y la siguiente medida era igual y tiene esta longitud. Y por último esta generatriz que podemos poner por ejemplo de este verde oscuro a siguiente medida pues tendrá también algo menos de medida será esta. Entonces ya sabemos que esta es la forma del desarrollo de esa mitad del objeto. Si hacemos la simétrica ahí entrará tangente y será algo así. Y ese es el desarrollo de la figura al completo. Entonces bueno lo único que hay es que ir tomando todas las generatrices y las posiciones exactas de cada generatriz. Bueno, y como decíamos por ejemplo entre la verde y azul está la discontinua y la discontinua toca aquí en este punto y toca más abajo en este. Con lo cual ya estaría completo. Bueno, si por ejemplo hiciéramos esto mediante el mismo método pues tenemos también cogeríamos la circunferencia que se ajusta al diámetro de esta circunferencia ahora marcamos la semicircunferencia y cogemos por ejemplo varias divisiones. Cuantas más más preciso va a ser el dibujo. Nos acercamos. Bueno, pues de repente por ejemplo tenemos la generatriz del contorno la verde clara luego tenemos la siguiente por ejemplo la azul luego la siguiente pues por ejemplo la azul oscuro la siguiente podría ser la roja y la última la verde oscura. Bueno, pues para hacer el desarrollo de todas esas líneas lo mismo hacemos el desarrollo de la semicircunferencia o si queremos de la circunferencia completa que sabemos que es dos piedras vamos a empezar por ejemplo a partir de aquí vamos a hacer el desarrollo de este tramo entonces cogemos la línea y ahora vamos proyectando el desarrollo de la circunferencia pues será si queremos hacerlo con números pues tenemos es dos piedra esto perdón dos piedra es dos por pi por r de repente el diámetro es este de aquí a aquí entonces dice dos veces el radio entonces tenemos la longitud de toda la circunferencia que será completa pues será dos veces el radio pues tenemos aquí el diámetro perdón el diámetro es este y ahora tendría que hacer el diámetro por pi quiere decir que es el diámetro tres catorce veces entonces tenemos una vez dos veces y tres veces esto sería tres veces el diámetro ya que en realidad es dos por el radio es pi pi por el radio perdón pi por el diámetro y por tanto resulta que pi es tres catorce entonces tenemos una vez el diámetro dos veces el diámetro tres veces y ahora me falta coger cero catorce si entonces dividimos esto entre diez podemos coger aquí por ejemplo dentro de una unidad coger aquí diez centímetros o por ejemplo un centímetro y pasar aquí el uno coma cuatro al unir esto con esto el uno coma cuatro lo pasamos aquí entonces ya tenemos que esto es tres catorce veces esto o sea tres catorce veces el diámetro bueno si lo queremos hacer así cogemos la medida y la ponemos aquí si no directamente cogemos el radio o si queremos cogemos el es diámetro por pi cogemos el diámetro y lo multiplicamos por tres catorce y entonces nos da esta medida bueno por último vamos proyectando puntos si por ejemplo cojo vamos a empezar cojo por ejemplo vamos a hacer la más grande pues sería vamos a marcar bien por donde cortamos el cilindro por ahí entonces al proyectar la más grande viene por aquí ahí tenemos ya la primera línea quedamos en que la división el desarrollo de la circunferencia o rectificación era esto entonces tenemos la primera línea viene de aquí a aquí como lo hemos dividido en ocho partes o cuatro de cada lado podemos coger aquí cuatro centímetros unir esto con cuatro y aquí hacer paralelas y ya tenemos la división en cuatro partes y ahora vamos proyectando si por ejemplo cojo la siguiente vamos a hacer por ejemplo la siguiente podría ser esta entonces ya tengo viene desde aquí hasta aquí la siguiente la azul pues viene desde este punto desde este punto hasta este la siguiente la roja viene desde este punto hasta este y por último y por último la verde oscura viene hasta este punto hasta aquí por tanto la forma de la curva es esta si hacemos la simétrica pues por el otro lado tendrá una forma idéntica a esta entonces es el desarrollo de este trozo bueno pues esa sería la forma gráfica de hacerla y por último si hacemos el desarrollo de por ejemplo esto pues haríamos lo mismo otra vez por ejemplo a la altura que queramos vamos a hacerlo por aquí entonces volvemos a proyectar la circunferencia con sus ocho partes iguales cogemos aquí las cuatro en la semicircunferencia proyectamos las generatrices voy a poner ahora ya todo ese mismo color esta luego la siguiente la siguiente aquí esta y la del medio y ahora iríamos cogiendo otra vez el desarrollo o rectificación de la circunferencia que decíamos que era el diámetro tres catorce veces o sea una vez dos veces tres veces y aquí de diez partes cogíamos uno coma cuatro por aquí más o menos o sea que el desarrollo es esto de aquí a aquí entonces hacemos aquí una línea por aquí una paralela y ya tenemos el desarrollo y por último tenemos vamos a empezar por ejemplo por la parte más saliente esto tendrá un vértice por aquí y un vértice por debajo entonces si por ejemplo si empezamos por la más pequeña esta por aquí en verde al proyectarla aquí tenemos que tiene esta medida la siguiente tiene esta medida sabemos que es esta medida aquí y al proyectar la siguiente queda aquí al proyectar la siguiente siempre igual medida aquí pues queda aquí así que ya tenemos una forma aquí tangente hacia así y entonces ya hemos hecho estas dos ahora al hacer las otras dos son las simétricas y ahora al volvernos hacia atrás pues será la simétrica de esta y al volver hacia atrás otra vez la simétrica de esta respecto al eje del medio con lo cual este será el desarrollo de esta figura entonces podríamos ir nombrando la recta A sería esta la recta B llega hasta aquí esta la recta C es la mayor viene desde este punto hasta este C la siguiente D pues llega desde este punto hasta este la recta C es simétrica de esta y esta es simétrica de esta por lo tanto esta es igual que esta bueno pues tendríamos ya el desarrollo de ese trozo cilíndrico aquí y como los tres son iguales pues los tres tendrían exactamente el mismo podemos dibujar aquí todas las generatrices tenemos que ver si aquí salen cuatro figuras pues aquí salen cuatro y del otro lado otras cuatro pero es fácil a lo mejor olvidarse alguna bueno pues esos son los desarrollos de distintas figuras que hagamos vamos a completar una más imaginamos por ejemplo que dos cuadrados o dos rectángulos que son proyecciones de cilindros siguen una dirección muy oblicua por ejemplo así y por tanto al cortarse esta generatriz con esta pues sabemos que la intersección va a ser aquí la bisectriz de esas dos líneas ahora bien como en realidad este cilindro cortaría aquí y cortaría aquí pues tenemos que si enlazamos un cilindro con ambos pues tendremos aquí por proyección un triángulo que sigue esta dirección porque en realidad hemos cogido ahora hemos enlazado aquí con otro cilindro más que pasa también por este punto entonces tenemos aquí ya los tres cilindros bueno una vez que tenemos los tres cilindros colocamos la circunferencia aquí la que corresponde a esta anchura la podemos colocar aquí abatida entonces al dibujar aquí los ejes pues tendríamos la primera pasa por este punto y por este por tanto al proyectar aquí tendríamos esta generatriz luego esta y al proyectar aquí esto tendríamos esta tercera generatriz aquí están las tres líneas del cilindro que dibujábamos también aquí lo mismo tenemos esta dirección tenemos esta y tenemos esta las tres generatrices en el otro cilindro esta y por último esta bueno por último para hacer el desarrollo de esto otra vez desarrollamos la circunferencia tres catorce veces el diámetro podemos hacer aquí esta proyección ortogonal al eje aquí también ahora marcamos el eje vertical y ahora hacíamos la división esta también en ocho partes iguales entonces cogeríamos la primera generatriz por ejemplo viene desde este punto hasta este aquí al tener las ocho divisiones tres cuatro llega hasta aquí y aquí también una dos tres cuatro va a llegar hasta aquí bueno pues tendríamos al proyectar esta sobre esta línea tenemos aquí el punto al proyectar esta tenemos el punto ya tenemos la primera generatriz esta es la central la mayor ahora al proyectar la segunda viene desde este punto hasta aquí y desde este punto hasta aquí hay simetría respecto al eje central ortogonal a este eje y luego tendríamos la siguiente que vendría de aquí a aquí o sea es este tramo y la siguiente que sería un punto por lo tanto la forma algo así entra por ahí tangente y entra aquí tangente lo mismo así y aquí será la simétrica por tanto por ejemplo tendríamos esta generatriz del contorno corresponde a esta luego esta roja corresponde a esta luego esta azul corresponde a esta y la azul oscura pequeña corresponde a esta y el punto corresponde a esto pues ahí tendríamos otro desarrollo de este trozo de superficie cilíndrica que si nos lo imaginamos abriéndose pues sería una forma así una forma así acabada aquí en pico con sus generatrices entonces al cerrar esa forma pues nos queda entonces esa forma que hace así con las generatrices ya que en realidad ahí se enlazan los dos cilindros oblicuos uno por aquí y otro por aquí bueno pues todos estos ejercicios se hacen igual desarrollo de la sección rectificación de la curva de sección entonces se proyecta ortogonalmente sobre el eje para hacer el desarrollo y una vez que tenemos esto vamos proyectando todas las generatrices con las divisiones que hemos hecho aquí más que eso no más que eso ¡Gracias!